Tras un informe de comisión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se dio a conocer que se le consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes si la Ruta 2 se puede llamar Carretera Nacional Pedro Calderón. En la sesión del 16 de mayo de 2023, el regidor José Luis Orozco acogió y dio a conocer una moción presentada por Ulises Salas para que se envíe a la Comisión Nacional de Momenclatura una solicitud para que el tramo en la Ruta 2, propiamente desde el Huarco de Cartagua hasta la entrada de Boruca de Buenos Aires, pase a llamarse Carretera Nacional Pedro Calderón. Bueno, ojalá que finalmente el MOP conteste y se pueda hacer, reconocer el aporte de don Pedro Calderón López y su yerno Juan López. Don Pedro Calderón, entre 1866 y 1869, propiamente en dos años y medio construyeron esa picada, que prácticamente coincide con lo que es la Ruta Nacional Número 2 entre el Huarco y Boruca. Muy coincidente, por cierto, en diversos tramos. A mí, yo esperaría que esa misma Comisión saque y vea el otro dictamen donde le solicitamos que se le consulte a las municipalidades desde el Huarco hasta Buenos Aires si están de acuerdo con que se denomine esa ruta como Ruta Nacional o Carretera Nacional Pedro Calderón. Eso no se ha hecho. La idea de don José Luis, en la Comisión se vio el asunto y la idea es esperar para ver si es viable poderlo hacer. Por eso dejamos la otra moción en espera, en espera de que el MOP los conteste. Entonces, yo creo que lo que se debía hacer era eso, preguntarle al MOP si le podemos cambiar el nombre, si el Consejo Municipal puede cambiarle el nombre o quién tiene que cambiarle el nombre a una Ruta Nacional. Entonces, ya la Ruta Nacional tiene su nombre, entonces tenemos que empezar por ahí. Con ello se busca reconocer el trabajo de Pedro Calderón Ureña, quien acompañado a su yerno abrió la picada de Calderón entre la Estrella del Huarco y Boruca, inclusive entre 1866 y 1869, durante la administración de Jesús Jiménez por un pago de 5.000 pesos. Agrega que Calderón siguió un curso en la picada que coincide en diversos puntos, con actual Ruta Nacional número 2.